Y así inició esta historia. Llegó como un fantasma que nos acompañaba a todas partes, atacando a aquel que se acercaba demasiado. En mi infancia, esas historias aparecían en los libros de cuentos. Sin embargo, fue una realidad, una pandemia, un nuevo virus que se potenciaba día a día. Así comienza esta historia. Un día en el que se cerraron las puertas de las escuelas y las aulas, en las que los alumnos y los maestros comenzaron a buscar nuevas maneras de encuentro. En el que de pronto, y sin mucho tiempo para entender, nos vimos sentados frente a computadoras intentando compartir los espacios. Había que reinventarse. Esta era la nueva palabra que aparecía una y otra vez. Y junto a ello, el pedido de adaptarnos, de ser más flexibles, de mirar la nueva realidad. Toda mi vida había enseñado. Dar clase era buscar espacios de encuentros en el aula, en los pasillos de la escuela, en los recreos. Espacios para pensar, para compartir, para acompañar. Ahora había nuevos recorridos. Habían surgido otras formas de aprender. Aparecía una clara sensación de tener que volver a comenzar. Crear otros vínculos. Sin abrazos y con distancia. Nuestras casas se convirtieron en los lugares más seguros. Aprendimos a extrañar las rutinas y a esperar que esta amenaza desapareciera para volver a nuestras vidas. Y fueron aprendiendo los alumnos y los docentes. Por primera vez, en una relación de paridad, se escuchaba decir, Morá, ¿te ayudo? ¿Qué necesitas? Hacelo tranquila, que te esperamos. Los chicos comenzaron a ser más autónomos. Organizarse en una nueva agenda. A utilizar otras aplicaciones. Aprendimos con ellos. En las clases, observando todo lo que ocurría. Atentos a lo que debíamos hacer. Y entonces, comenzamos a vivir el cambio. Ya no éramos los mismos. ¿Saben, Eric Hofer decía en relación a este tema? En épocas de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje, se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que crean saberlo todo, se encontrarán maravillosamente equipados para operar un mundo que dejó de existir. Lo que queremos plantear hoy es un encuentro para empezar a reflexionar, cosa que seguramente en algún lugar de nuestra cabeza estuvo. Este fantasma, ¿sí? ¿Cómo abordamos este año? Con el fantasma del 2020. Sabiendo por todas las experiencias, cambios, adaptaciones que tuvimos que pasar, y sabiendo también cuáles son las posibles circunstancias que se nos pueden presentar. Entonces, lo que les vamos a proponer es tratar de ver qué hacemos con esos fantasmas. Si los vamos a traer a la realidad, los vamos a analizar, los vamos a incluir en la tarea. ¿Tenemos que reinventarnos? ¿Qué me llevo del periodo de pandemia? ¿Y qué dejo? La idea es que de a poquito podamos empezar a abordar estas preguntas, y que de alguna manera podamos ir encontrándoles respuestas para poder empezar un año con un panorama un poco más claro. Sabemos que no empezamos de la misma manera, y que en este sentido no vamos a trabajar para la pandemia, o según lo que la pandemia nos deje hacer, sino que todos de alguna manera intentamos entrar en un fluir más natural de lo que es el aprendizaje. Bien, y les vamos a contar también cómo va a estar organizada la capacitación del día de hoy, que va a tener tres momentos. En un primer momento vamos a analizar estos puntos que estuvimos hablando, qué pasa con el día después, este nuevo año que estamos iniciando. Por otro lado vamos a trabajar el tema de la festividad de Purim, y que no en vano elegimos arrancar con esto, si bien estamos todavía una semana. Nos parece que es muy importante poder rescatar la alegría, y desde ya es una gran alegría para nosotros poder volver a encontrarnos. Y también los chicos poder volver a la escuela en muchos lugares, volver a su normalidad, entre comillas, y a reencontrarse con sus docentes y sus compañeros. Y en un tercer momento vamos a ver un material para adolescentes y para los últimos grados de la primaria, también sobre Purim, donde vamos a poder reflexionar desde otro punto de vista. Así que, bueno, si les parece, vamos a iniciar con un PowerPoint, que yo ahora los voy a poner en pantalla. Ahí está. Bueno, Vero decía que el primer momento de esta capacitación va a ser repensar un poquito lo que nos pasó en el 2020, para decidir qué hacemos con todo eso. Entonces, vamos a la primer diapositiva que nos dice lo siguiente. Vamos a hablar del día después. Miren la magnitud de lo que fue el 2020. El 2020 fue testigo de la disrupción educativa más importante de la historia, que afectó a cerca de 160.000 millones de estudiantes en más de 190 países que no pudieron continuar su escolaridad de manera presencial. Repentinamente, los sistemas educativos de la mayoría de los países se vieron obligados a seguir enseñando de manera remota. Y escuchen esto, en lo que muchos especialistas llamaron una educación en línea de emergencia. Así fue llamada toda la tarea que hicimos nosotros en el 2020. Eso significa, pasemos a la segunda diapositiva, eso significa que seguramente mucho de todo lo que ocurrió quedó grabado en nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿De qué modo volver a la presencialidad? ¿Qué vamos a hacer con esto que vivimos y de lo que todo el mundo sigue hablando? ¿Cómo acompañar a los docentes, a los estudiantes y a las familias en el proceso? Muchos dicen que nosotros, estos personajes que forman parte de la educación, cambiaron, cambiaron los docentes, cambiaron los chicos y las familias también, porque las familias formaron parte de nuestras aulas durante todo un año. ¿Qué cambios debe hacer la escuela en este nuevo contexto? ¿Qué les proponemos? Les proponemos recabar información de los distintos espacios. Miren, estas diapositivas son para trabajar con los chicos, si ustedes quieren trabajar la semi-brief, pueden ser traducidas al castellano, para que ellos puedan contarnos cómo vivieron el SGER, qué les pasó, qué les resultaba fácil, qué les resultaba difícil. ¿Cuál fue el momento en el que mejor aprendieron los temas? Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con esta pandemia, no lo sabemos, tenemos que estar preparados para todo, pero preparados sin incertidumbre, sabiendo, cosa que el 2020 no nos permitió. El 2020 fue todo incertidumbre. Bueno, ya está, es un año nuevo, ya tenemos experiencia. Entonces, si ustedes leen los materiales, ¿Qué era lo que más me costaba? Y puedo contar lo que me pasó. Y algo que descubrí en el SGER. Estos son modelos de diapositivas que ustedes pueden reformular, rearmar, para obtener la información de los alumnos. Veamos cómo sigue esto. ¿Qué es lo que se está proponiendo en general en los distintos espacios educativos? ¿Cuáles son los contenidos y las actividades que se deberían priorizar? Bueno, tenemos un amigo que todos los años aparece en el primer mes del año, que es el diagnóstico. Pero esta vez no podemos diagnosticar solamente lo que estaba en el programa. Hay que diagnosticar lo que los chicos saben, lo que los chicos recuerdan. Y ver cuánto recuerdan. Hay escuelas que han dado menos horas de hebreo, que han dado más horas de identidad, por razones totalmente justificadas. Entonces, el diagnóstico tiene que rescatar todo esto. Con ese diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros vamos a armar? Vamos a armar una currícula formada con lo básico que los chicos tendrían que haber aprendido el año pasado y con lo básico que van a aprender este año. Y unir todo esto en un currículum que se llama prioritario. Así lo llaman, currículum prioritario. Armado con la posibilidad de empezar a rellenar aquellos espacios de aprendizaje que no fueron logrados porque el SUM no lo permitió, porque no hubo estrategia posible, por lo que fuera. El tercer punto es acercarnos a todos los alumnos que tuvieron nula o baja conexión con las actividades en el 2020. Nosotros propusimos diferentes actividades a partir del SUM, pero eso no significa que los chicos las hayan entendido ni las hayan internalizado. Y entonces lo que tenemos es que rescatarlos, porque si no se van a perder del todo. Son dos años de trabajo seguidos. Y finalmente, ser claro con todos los protagonistas sobre las decisiones tomadas. Por ahí aparecía un muy bueno que no lo pude leer entre medio de la diapositiva. Pero la idea es rescatar, rescatar todo esto, para poder iniciar un año diferente. Vamos a la próxima diapositiva, Vero. Lo que les vamos a mostrar ahora es un material que pertenece al proyecto de investigación aplicada en educación en la Universidad de San Andrés. Pertenece a un cuadernillo, un material que ellos han sacado, donde lo que proponen es trabajar con esta rueda sobre cinco ejes. Que cada docente pueda trabajar en sus aulas sobre cinco ejes. Vamos a hacer ahora una prueba de esto muy pequeña, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos una hora de trabajo en la capacitación, y como siempre con Vero pusimos un montón de cosas. Entonces, vamos a trabajar solo un ejemplo. Para que podamos entender que estos cinco ejes son los que pueden permitirnos organizar nuestra nueva planificación. Les pido cinco, a cinco morim, morot, que quieran, directivos, que quieran plantear uno de estos ejes. ¿Quién se anima a decir desde la realidad que tuvo el 2020 qué seguiría haciendo? ¿Qué seguiría haciendo desde la realidad que vivió en el 2020? Es decir, desde lo que hizo en la pandemia. Por lo menos seguir haciendo algunos encuentros por Zoom. Porque me encanta la presencialidad. La verdad que todavía no sabemos cuándo va a empezar mi jule acá en Lomas de Zamora, pero la verdad que estos encuentros por Zoom fueron muy enriquecedores. Pero también hay una cosa que quiero decirles, porque la verdad que a Vero y a vos, Miriam, que los trabajos que ustedes nos brindaron, a mí personalmente me ayudó tanto, porque esto fue un hilo conductor para hacer un montón de otras cosas que pudimos para que el niño no se aburra, para que el niño juegue, para que se integre, para que diga, ay, Mora, eso lo sé. Entonces, no sé cómo va a ser la presencialidad en Lomas. Pero la verdad que seguir haciendo algún que otro Zoom me gustaría. Ok. Malca, vos tres, dos cosas interesantes. No pondrías el Zoom para todo. El Zoom es para determinadas situaciones. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, vos rescatarías el Zoom. Natalia. Yo iba a decir algo muy parecido a Malca. Acá estoy. Sí. Yo no perdería del todo. Hola, Nati. Hola, mi vida. ¿Cómo estás, Malca? Porque también me pasa lo mismo. Como son muy poquitos, voy a valorar el trabajo presencial para Shabbat, para poder sociabilizar los contenidos que se trabajaron de forma virtual en la semana y darle mucho hincapié en lo presencial para trabajar cuestiones puntuales, por ahí, de Hagim o Moadim, y sí o sí, el Kabbalat Shabbat. Así que no dejaría del todo la virtualidad y empezaría a hacer Kabbalat Shabbat presencial. Perfecto, perfecto. ¿Quién dejaría de hacer algo que hizo? ¿Y qué? ¿Quién dejaría de hacer algo? Bueno, nosotros... ¿Puedo? Jaim. Emoje. Sí, perdón. Sí. Bueno, nosotros acá justamente estamos reunidos con las Morot, y la idea, ya que tenemos espacio y la cantidad de chicos que nos permite, la idea es volver a la presencialidad de lunes a viernes, con todos los protocolos y modalidades que nos permitan, digamos, estar seguros tanto los chicos como los otros, los Morim, pero no descartamos de ninguna manera el tema de la virtualidad, como les decía Las Morot, en nuestra estoginote, la planificación, es el día a día, porque hoy decimos esto, pero no sabemos cómo va a pasar mañana. Pero la idea nuestra es, y Dios te quiere, de Yatayem, poder volver a la presencialidad en su totalidad, desde el GAN, hasta el GITADEP, ya que tenemos que un mirado. Ok. O sea que en este punto, Mollé, ustedes dejan el Zoom diario para pasar a la presencialidad. Ok. Ok. Muy bien. Lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar, digamos, para ciertas ocasiones, en caso de que amerite, pero la idea es, por eso, la modalidad va a ser presencial, pero no descartamos el Zoom. Aparte, reitero, como está la situación hoy en día, uno no puede planificar a largo plazo ni a mediano plazo. Es el día a día y, bueno, veremos cómo se da la situación también aquí en corrientes, ¿no?, en general. Ok. ¿Quién se anima a plantear qué haría, qué empezaría a hacer como novedad, qué haría menos y qué más haría de alguna actividad? O sea, ¿quién se anima? Así, respetamos el tiempo que teníamos previsto para esto, solo por eso. Yo diría de hacer más, más actividades con canciones, con Nibunim. Ok. Ok. Sí, ustedes saben que el Zoom va a traer aparejado un planteo que todavía no lo tenemos en el aula, pero la realidad es que las propuestas tecnológicas del Zoom fueron de mayor nivel que las realizadas antes de la pandemia. Cuando utilizábamos la tecnología antes de la pandemia, los planteos no eran tan sofisticados, no había tanto juego, no había tanta aplicación. Así que, sí, me parece interesantísimo lo que estás planteando. Vamos a tener que ser creativos para poder trabajar con propuestas que a los chicos les llegue en el momento. Ok. Miriam, a mí me gustaría agregar, Paula. Hola, Paula. Hola, buenas tardes. Yo creo que dentro de las cosas que hay que hacer más, y sobre todo al principio, creo que vamos a tener un trabajo muy importante de nueva sociabilización, porque después de tanto tiempo estar en las casas, las costumbres están muy distintas. Entonces, por ahí, dentro de esa etapa de diagnóstico, poner mucho juego, cosas que desestresen y que logran el vínculo nuevamente entre los chicos, el vínculo presencial, que es un poco lo que se perdió. Claro. Esta es la idea. La idea es, después de haber vivido todo lo que vimos en el 2020, ¿qué vamos a rescatar? ¿Qué vamos a rescatar para no seguir, como decía Vero, respondiendo a la pandemia? Ya está. Nosotros ahora tenemos que trabajar enseñándole a los chicos, como lo hicimos siempre. Vamos a rescatar, como toda crisis, la pandemia tiene sus aspectos, podríamos decir, positivos. Sí, aprendimos un montón de cosas y vamos a rescatar todo lo que sirva, para que forme parte de este año escolar. Pero la idea es poder entender qué nos pasó, qué es lo que les pasó a los chicos, y también qué es lo que les pasó a las familias. Bien. ¿Pasamos entonces a la próxima diapositiva, Vero? Vale, seguimos. Bien, ahora lo que les vamos a proponer es reflexionar un poquito sobre esto, que sería un cierre de lo que venimos hablando. Mucho de nuestra felicidad tiene que ver con el modo en que nosotros decidimos o elegimos ver el mundo. Todos sabemos que, también es conocida la frase, que toda dificultad puede transformarse en una oportunidad. Bueno, con todo esto que hemos vivido, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos crear? ¿Cómo podemos encarar este nuevo año? Y para eso también les vamos a compartir un video de un israelí que se llama Eyal Doron, que viene del mundo empresarial. Él es asesor y escribió mucho sobre pensamiento creativo. Y en líneas generales, ahora vamos a ver un pedacito del video. Lo que él dice es que se van a incorporar nuevas asignaturas, que no tienen que ver con las asignaturas tradicionales a las que estamos acostumbrados. Que con todo esto hay otros aspectos que se trabajaron en la escolaridad. Vamos a ver si yo hago clic acá y lo pueden ver con sonido. Y si no salgo de la pantalla compartida. Avísenme si se escucha. No se ve, Vero, ¿eh? ¿No se ve? No. ¿No se ve el video? Ah, bueno, salgo entonces. Esperen un segundito. Estas cosas del Zoom a las que nos habíamos desacostumbrado. Aparecen de vuelta. Vuelven a aparecer. Son nuevos desafíos. Acordarse, como se compartió la pantalla. A ver ahí. Si hay alguien que necesita más traducción, lo piden, ¿ok? Sí. Hay algunas frases traducidas, algunos conceptos importantes. De todos modos, después si quieren lo comentamos. ¿Verdad? 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es la luz que ocurre la diferencia de esa persona? ¿Qué es eso? ¿Qué es las personas? ¿Y qué me participan? La propuesta tiene que ver con que nosotros podamos salir de la historia que permanentemente relatamos y abrir nuevos historias. ¿Por qué podría decirse que el príncipe del cuento y el rey Perashasjperos fueron distintos? ¿Qué personaje de la historia Pr Àburí me estaría faltando en este relato? ¿Cuál es la enseñanza que nos dejan ambas historias? Y miren lo que pasa cuando uno logra responder a todo esto. Miren cuál es el premio. Lo que nos muestra este juego es el eje de trabajo que nosotros les proponemos en estas propuestas para Purín. Trabajar sobre la diversidad, que el valor sea la diversidad. Muchas veces nosotros lo notamos en nuestras aulas, notamos que siempre relatamos las mismas historias, porque año a año queremos que las recuerden. Bueno, podemos también ofrecerles subir un nuevo escalón para que además de recordar estas historias podamos trabajar con algún valor en particular que cada año puede cambiar y que puede estar ligado con la historia de Purín. Bien, vamos a la tercera propuesta. Bien, volvemos entonces al menú y vamos a entrar en la sección de costumbres. Ahí tenemos otros juegos y otras actividades. Tenemos por ejemplo un bowling. Vamos a jugar al bowling en dos opciones, en castellano o en hibrí. Vamos a mostrar la que está en castellano porque la que está en hibrí es una copia textual, en hebreo, del material. Tiempos de alegría. Vamos a empezar tirando el bolo y respondiendo a preguntas. ¿Qué comemos en Purín? Osnay y Aman, manzana con miel, comida láctea. La idea es que a partir de estas propuestas los chicos puedan diferenciar también los Huggins, que muchas veces suelen tener dificultades para rescatar lo que corresponde a cada uno de ellos. A ver, cliqueamos Osnay y Aman, que es el correcto. No solamente nos dice la evaluación que ganamos, que está bien, que está muy bien, sino que también nos va a explicar por qué. Por qué, que podemos preguntárselo antes a los chicos, ¿por qué creen ustedes que se come Osnay y Aman? Y aquí tenemos la respuesta. Porque Aman usa un sombrero triangular y tenía orejas grandes, ¿ok? Y es una manera de recordar estos aspectos. Siguiente pregunta, a ver si se animan a contestarla. ¿Qué se lee en Purín? Se lee el Magzor, se lee el libro de Ruth, se lee el libro de Esther. Muy bien, se lee el libro de Esther. ¿Por qué? Para no olvidar la historia de los Yehudim en Parás. Es decir, vamos a jugarlo un poquitito más rápido, Vero, así llegamos a mostrar todo. Vale. Voy pasando las pantallas. Sí, sí, anda pasando las pantallas. Siempre tenemos la pregunta. Purín, en este caso. La respuesta, muy bien. Y la razón por la cual se hace eso, para aumentar la alegría. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando escuchamos el nombre de Aman? ¿Por qué gritamos, sí? ¿Por qué Aman era malvado y así lo recordamos? ¿Cómo nos vestimos en Purín? ¿Con disfraces? Porque Esther no mostró que era judía y nosotros también podemos tapar de esa manera ciertas cuestiones que tienen que ver con la identidad. Porque Esther no mostró que era judía y disfrazamos nuestra identidad como ella. ¿Ok? Este es el juego. Si hacemos solo una entrada, después vamos a ver que está el mismo juego presentado en Ibrit. Y vemos cuál es el premio. La Meguila de Esther. Seguí transmitiendo la historia de nuestro pueblo. ¿Pasamos al próximo juego? Bien. Después del bowling, tenemos otra propuesta, que es un juego que se llama Memo Purín. Dice, reconoce en cada columna la palabra que tiene la letra Memo. Y acá lo que les proponemos es trabajar desde lo idiomático. Para ver cuáles son las palabras que los chicos recuerdan asociadas a Purín o poder enseñarles palabras nuevas. ¿Ok? Para empezar, hacemos clic y vamos a tener todo el vocabulario que está incluido en este juego. Si pasamos por arriba, van apareciendo las palabras como Koba, Rajan, Shloshesre. Y esta es una instancia para conocer simplemente cuáles son las palabras en Ibrit que van apareciendo. Cuando estamos listos, que las practicamos, las recordamos o las enseñamos, vamos a jugar. Y la idea es ir recorriendo verticalmente este tablero. Yo voy a tener en la primera columna, donde está el amarillo más clarito, que elegir cuál de estas palabras contiene la Memo. ¿Alguien se da cuenta cuál es? Tenemos a Dar. Mele. Mele, muy bien. Muy bien, Natalia. Toco Mele. Correcto, podés avanzar. Si yo toca otra palabra, me decían, no, tenés que volver a empezar. Así que ojo, porque si uno se equivoca, tiene que empezar de vuelta desde la primera columna. ¿Sí? Para ir repasando todos los conceptos. Por ejemplo, en el segundo. ¿Qué palabra tenemos con Memo? Mishloach Manot. Mishloach Manot. Muy bien. De esta manera vamos avanzando hasta que llegamos a la última de las pantallas, donde está acá la Meguila. ¿Sí? No lo vamos a hacer ahora porque nos va a demorar un ratito y vamos a seguir avanzando en el proyecto. Y como premio está la frase Mishenis Nassadar, Marvin Besimha, para poder trabajarla con los chicos. Volvemos entonces al menú. Vamos a ver qué otras opciones tenemos acá en Urimland. Entramos a Curiosidades. Bien, este juego tiene música. No la voy a poner, pero es una música conocida. De Purim. Miri, ¿querés explicarnos en qué consiste? Sí, se llama Misparim Bepurim. Y tenemos distintos números. ¿Sí? Distintos números y distintos carteles. Los números son 3, 13, 2, 5, 6, 54, 4 y 127. Y los carteles dicen, esposas que tuvo el rey de Parás. Mes del calendario ebreo en que cae Purim. Costumbres que se realizan en Purim. Personajes principales en la Meguilá. Veses que aparece el nombre Amán en Meguilá Tester. Días del mes que salió sorteado. Provincias que gobernó a Hashverosh. Días de ayuno que hizo Esther antes de revelar su identidad. Vamos simplemente a mostrar cómo se juega. La idea es que a partir de lo que leen los chicos, que no van a saber todas estas respuestas, puedan deducir esas respuestas. ¿Ok? Entonces, días de ayuno que hizo Esther antes de revelar su identidad. Por ejemplo. ¿Cuántos días les parece a ustedes que hizo Esther? Tres. Tres, muy bien. Vero, no me deja moverlo. ¿Lo moves vos? Dale, sí. Días de ayuno, acá lo tenemos. Muy bien. Siempre hay un alumno que salva la planificación. Donde calca. Exacto. Muy bien. ¿Y 127? ¿Qué serán? ¿127 es un número? Las provincias. Las provincias. Muy bien, muy bien. Vamos a mover ese cartel ahí. Bueno, podríamos seguir presentando cada uno de estos carteles en el lugar correspondiente. Lo interesante de este juego es que hace toda la presentación, es un juego de arrastre, como vieron. Y después tiene una solución. Los chicos pueden autoevaluarse. Y de alguna manera poder entender sus errores. Porque 127 no podría haber sido otra cosa más que las provincias que gobernó a Hashverosh. O sea, no había posibilidad de que fuera otro. Pero puede pasar que uno elija de manera incorrecta el número. Bueno, entonces también puede trabajar con esta evaluación. Así que les queda a ustedes, si quieren, como tarea para el hogar, ver el resto de los carteles. Pues ok, sí, así podemos seguir avanzando. Y tenemos un premio también, si es que logramos hacerlo bien. Acá tenemos el Mishlaas Manot. Compartamos la alegría de este Jage. Y estamos listos para el próximo reto. Acá lo que tenemos es una especie de desfile, pero un desfile diferente. Donde les vamos a acercar disfraces curiosos de Purim, que encontramos en diferentes festejos de Israel. Que pueden trabajarse también desde lo idiomático por ahí, en hablar con los chicos. Bueno, más de, ¿de qué se disfrazó este nene? Porque vamos a ver que hay comidas, que hay animales, que hay personajes de las historietas. Tiene música también, una música muy linda, que se las voy a mostrar un pedacito. Y también les proponemos poder hacer una votación con los chicos una vez que vieron todos los disfraces y los analizaron. Y ver cuál es para ellos el disfraz ganador. En caso de que quieran también realizar un festejo con los chicos, o que los chicos traigan algún accesorio. Les proponemos a continuación un video donde también hay una canción conocida por todos, muy linda. Que es Mabri Hayel Sin Ha. Vamos a ver un pedacito. En realidad, esto está hecho en una escuela secundaria en Israel. Vamos a ver un pedacito. Bueno, lo pueden ver después tranquila. También participan los Morim en este video, bailando y haciendo lío en la sala de maestros. Es un video muy divertido. Y bueno, otra manera por ahí de abordar el festejo de Purim que puedan hacer en la quita. Una vez que terminamos, tenemos también algo para llevarnos de todo esto. Es una enseñanza. La gente diferente hace la vida más divertida. Y seguimos trabajando sobre el concepto de la diversidad. Bueno, vamos a pasar ahora ya al punto número cuatro, Miri. Cuatro, sí, cuatro. Perfecto. Y vamos a ver ahora un eje que se llama Igulim Shelsim Ha. Para poder empezar a trabajar con los chicos, ¿qué es lo que a cada uno lo pone contento? Mame, samea, joti, manio, ev. ¿Por qué esta es la manera de trabajar la diversidad? Viendo en qué nos diferenciamos. Y cómo cada diferencia me ofrece a mí la posibilidad de entender al otro. Así que vamos a ver un poquito este video. Mame, samea, otah, otha. Fíjense que cada una de estas personas está planteando qué es lo que lo alegra. Entonces, una de las propuestas puede ser ver con los chicos qué alegra a cada una de estas personas. Y otra propuesta puede ser decir qué me alegra a mí. ¿Sí? ¿Con quién me identifico? Entonces, hablan de un fin de semana, hablan de la salida de un amigo, hablan de un cumpleaños, hablan de ir a jugar al básquet. A cada uno le agrada algo diferente. Si ustedes tomaron en cuenta, hasta este momento nosotros presentamos en distintas oportunidades frases. Cada una de esas frases habla de la diversidad y plantea un eje distinto. Que también pueden utilizarlo para armar un rincón, sentarse y charlar sobre el tema. ¿Sí? Veamos cómo sigue esto. Seguimos avanzando. Y acá tenemos un espacio de reflexión. Con una frase. Lo titulamos Ser o no ser. Dice así, lee con atención. Yo soy como soy. Y tú eres como eres. Construyamos un mundo. Donde yo pueda ser sin dejar de ser yo. Donde tú puedas ser sin dejar de ser tú. Y donde ni yo, ni tú. Obliguemos a otro a ser como yo o como tú. Esto que para los chicos va a sonar como un trabalenguas. Está bueno ir trabajándolo y desmenuzándolo parte por parte. Y después sí, ver la frase completa. ¿Sí? Y ver qué tiene que ver esto con Purim, por ejemplo. ¿Por qué esta frase está incluida acá en el proyecto de Purimland? Tenemos otra frase más, ¿sí? ¿Qué ves cuando me ves? Se llama. Se llama el título de esta propuesta. ¿Qué te hace pensar que el problema lo tengo yo? Nos encerramos en cajas a nosotros mismos porque vivimos temerosos de ser diferentes. Pero está bien ser únicos. Rompe esos esquemas y mostrele al mundo tu verdadera y hermosa forma de ser. Y de esta manera, nosotros cerramos lo que es el proyecto interactivo Purimland para los más chicos. O para el primer nivel. Donde, ¿cuál fue el objetivo que nosotros tuvimos? Retrabajar los ejes que solemos trabajar en el aula. Que son el recaizorio, es decir, la parte histórica, los personajes, los símbolos. Esta propuesta lo que busca es comenzar a trabajar todo esto y poder desarrollarlo de una manera más creativa. Como juego, a los chicos les encanta jugar permanentemente con estas historias. Entendiendo que el eje central, el valor central, es la diversidad. Y que en realidad la diversidad es una característica de la persona. No es ni buena ni mala, no hay que tolerarla. Simplemente hay que entender que somos diferentes. Y esto es lo que vamos a ir trabajando. Vamos ahora a un segundo nivel de propuesta. Lo que vamos a ver ahora es un proyecto para reflexionar acerca de valores ligados con Purim. Y con nuestra vida cotidiana. Para esto vamos a entrar a este PowerPoint. Dice Azed Sebaani. Primero le vamos a proponer a los chicos, más allá de este hermoso arcoiris que hay, que nos imaginemos un mundo sin colores. Muchos vivimos de nosotros, y acá se denota un poco la edad, con la televisión blanco y negro. A los chicos les cuesta un montón imaginarse que era divertida la televisión blanco y negro, y que nosotros imaginábamos por ahí de qué ropa estaban vestidos los personajes, y esa era nuestra niñez. Bueno, vamos a ver un video donde se ve la televisión en blanco y negro para poder iniciarnos con este tema. Ahora veo que voy a tener que salir de la pantalla. Esperen un segundito. Si mientras tanto les pregunto quiénes vieron la televisión blanco y negro, Natán, ¿no la conocés la televisión blanco y negro? No, no, no. No, no, no. Por ahí ya hay manos levantadas, obvio. Claro, claro. No se hagan lo que a mí no me pasó. A ver ahora. No, no. Bueno, esto como para meterlos un poquito en tema Al poner la pantalla grande se ve quizás un poquito distorsionado Puede estar cualquier otro video que ustedes encuentren también en blanco y negro De la televisión en blanco y negro Pero la idea es, a partir de esto, poder preguntarnos con los chicos ¿Qué nos pasaría si los objetos no tuvieran color? ¿Cómo sería el mundo sin colores? ¿Cuáles son los objetos que te impactan más por sus colores? ¿Y qué colores te disgustan? Y ahí entraré en esto de las diferencias que hablábamos antes Así que, no en vano existen tantos colores y gustos diferentes Y la gente no se viste toda igual Ni pinta las paredes de su casa del mismo color Poder trabajar sobre la diversidad desde el lado de los twine Y en ese caso podemos utilizar este espacio para aprender los colores En el caso de que no lo sepan Para aprender las características de los objetos Para aprender más frases más complejas Pero donde cada uno pueda decir cuál es el color preferido que tiene Y por qué Y donde podamos jugar con estas propuestas Donde vamos viendo cómo la vida está llena de colores Colores Y jugar a decir cuáles son los colores que no nos gustan Que jamás nos pondríamos en una ropa O jamás los podríamos utilizar Y aquellos que nos caracterizan Para llegar a la conclusión que venimos trabajando juntos Todos somos parecidos Y a su vez somos diferentes Podemos tener cosas en común Pero cada uno es singular Y es único Y qué aburrido sería si fuésemos todos iguales Y así termina el primer eje de trabajo Para poder abordar el tema de la diversidad Este es el segundo eje Mis máscaras y yo Y les presentamos un juego Un juego para reflexionar Que dice Te presentamos seis máscaras con sus frases Elegí una Tomen en cuenta que pueden hasta jugar con los chicos Con esta palabra máscaras Máscaras Las máscaras están mostrando otras caras Y presentamos las dos primeras Las dos primeras que nos dicen Dar la cara es darle un descanso a la máscara Esto es lo que nos dice el primer cuadro El segundo cuadro nos dice La vida nos acaba develando el verdadero valor de ciertas personas Y también la verdadera cara de otras La idea es que los chicos puedan conocer primero Todas las máscaras Estas especies de afichas que tenemos acá Con sus frases Y puedan elegir con cuál se sienten más identificados Cuál les parece más potente Cuál, digamos, con diferentes aspectos de análisis Cuál da para el debate Por ejemplo, todos llevamos máscaras Y hay momentos en los que no nos las podemos quitar Sin quitarnos nuestra propia piel Dejas de vivir cuando le prestás más atención Al qué dirán Y no te preocupás por quién sos realmente O estas otras A lo largo de la vida conocerás a muchas máscaras Y muy pocos rostros Máscaras que usamos para ocultar lo que nos ocurre ¿Por qué elegiste esa frase? Poder charlar con los chicos sobre esto Y tomar también el eje De que todos tenemos dos caras Una es cómo nos ven Y otra es cómo nos gustaría que nos vean Que es un tema interesante para trabajar Para entender que a todos nos pasa Todos sentimos en algún momento Que no somos mirados como queremos Y tenemos que aprender a desarrollar habilidades Para poder decir eso de la mejor manera Para poder señalarlo Así que esta sería una posibilidad De entrada hacia eso Que sobre todo la pensamos Para la etapa de la adolescencia Donde es tan importante Esto de cómo nos ven los demás Qué máscara me pongo Para pertenecer a un grupo Bueno, todo esto Es parte de lo que podemos llegar a abordar Quizás entrando por el tema de Purim Y terminando en algo Que puede beneficiar al grupo Si los chicos tienen algún tipo de problema O de integración o de aceptación Va para muchas cosas Y sobre todo poner ustedes el límite ¿Hasta dónde hablan? Porque son ustedes quienes conocen los grupos Pero bueno, está la opción ¿Vero? ¿Cuándo usamos cada una de esas máscaras? ¿En qué situaciones quisiéramos tener otras máscaras? Acá vemos a este mismo chico En diferentes momentos Quizás yo no soy igual En un contexto o en otro Hay lugares donde me siento más cómodo Y puedo quitarme esa máscara Y hay otros donde no Y aquí les proponemos algunas propuestas más Diferentes propuestas para presentar en el aula Así soy yo ¿Cómo soy? ¿Qué me pone contento? ¿Qué me gusta? ¿Qué me entristece? Este es un buen espacio Para ayudar a que aquellos que no se animan Hablen Y para entender que a todos nos pasan las mismas cosas Para humanizarlos Un juego de cartas Donde haya diferentes rostros de personalidades Que son símbolos de algo en particular Y que los chicos tengan que poder elegir entre esas cartas Y explicar por qué eligen esas cartas El juego de cartas A diferencia del primer juego En realidad propone hablar de otros Y a veces es más fácil hablar de otros que de uno mismo El análisis de frases sobre máscaras Por ejemplo Permitiría trabajar todo lo que pasa con el área social El análisis de imágenes que ustedes traigan de PowerPoint ¿Sí? La idea es que ustedes puedan ofrecer Ejes sobre la diversidad Con todas las caras posibles Entendiendo que Todos somos diversos Todos tenemos las mismas dificultades Todos pasamos por las mismas situaciones Tendremos más o menos habilidades Pero somos En eso Somos muy parecidos En que somos diversos Muy bien Tenemos una propuesta más Que mientras se abre Yo voy a salir Y voy a volver a entrar Porque si no no van a escuchar el sonido Es un juego Para conocerse mejor Esperen que volví a entrar a la presentación Y no al juego Este juego que ustedes van a ver Es un juego de arrastre Tiene que ver con La posibilidad de armar un tercer eje Que es conocerse a uno mismo Y poder contarle al otro Cómo es uno Ustedes van viendo que Nosotros trabajamos la diversidad Desde una Desde un punto en particular Y es entender Que en la diversidad Yo no tengo que tener Tolerancia por el otro Yo no tengo que comprender Cómo es el otro Somos así En tal caso Tengo que aprender a conocerlo Que es distinto Entonces Todas las propuestas Que fuimos armando Son propuestas de conocimiento Para llegar a la conclusión Que a todos nos gustan Colores distintos A todos nos gustan Propuestas distintas A todos nos gustan Juegos diferentes Esto es lo diverso Así que vamos a verlo Se llama Para conocerme mejor Y ustedes van a ver Que el juego Plantea Determinados carteles Vas a tener que moverlo vos Bueno Porque No me permite Tiene Determinados carteles A la izquierda Que dicen Que me hace sentir Acompañado Aceptarme como soy Quién determina Lo feo y lo lindo Que me enoja más Que me pone más orgulloso Que me preocupa más Que me gustaría Lograr Y cierre de frases Por ejemplo Me enorgullece más Un logro después de equivocarme O aprender algo nuevo ¿Cómo soy? Tener que hacer algo nuevo O corregir algo Que está mal resuelto Son frases que no están terminadas ¿Cuál es la idea? La idea es que Leamos primero entre todos Los carteles Y aquel que quiera Pueda decir ¿Qué me hace sentir Más acompañado? Bueno A mí por ejemplo Dice Una salida con amigos Un encuentro Una llamada telefónica Me hace sentir Que no estoy solo Entonces Yo arrastro El final La frase Ahí está Arrastro la frase Y logro hacer Una pareja Siempre Ofreciéndole Aquel que desea decirlo Por ejemplo ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa más? ¿Tener que hacer algo nuevo O corregir algo? ¿Qué me preocupa más? Entonces Arrastro Y le pido a alguien Que responda eso ¿Cuándo Me siento más tensionado? ¿Cuándo tengo que corregir algo? ¿Cuándo tengo que hacer algo nuevo? ¿Qué me pone más orgulloso? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Sí? A ver ¿Qué te gustaría lograr? Podés elegir una situación Podés elegir algo Una relación con otra persona Podés elegir un objeto ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría lograr? Entonces Lo que ofrecemos Bajo este juego Es la posibilidad De pensarnos Y repensarnos Permanentemente en el grupo ¿Por qué? Porque al responder Esas preguntas Ese estudiante O ese alumno O ese chico Empieza a ser más conocido Para el otro ¿Sí? Bien Muy bien Y vamos al PowerPoint A la última pantalla Para cerrar Que acá tenemos Lo que estábamos hablando recién Lo que mencionaba Miriam De entender Que no es que debemos Ser tolerantes Con el otro Sino que simplemente Convivimos personas diferentes En un mismo mundo ¿Sí? Purim desde la diversidad Purim nos habla De entender lo diverso De conocerlo De compartirlo La mirada hoy De la multiculturalidad Nos plantea Dejar de lado Este mensaje De ser tolerante Con quienes nos rodean Para entender Para entender que en la diversidad Está la maravillosa realidad De poder conocer Al otro Como es Ser tolerante Con el otro Nos hace perder Esa relación De paridad No hace nada No hay nada Para tolerar Ni aceptar Del otro Es momento Es momento Es momento de conocer Y compartir Es nuestra esencia Todos somos únicos E irrepetibles Esta diapositiva Tiene que ver Con que en un momento Determinado En las escuelas Hasta hace algunos años Se trabajaba El eje de la diversidad Con el planteo De la tolerancia Hacia el otro ¿Sí? Y estamos tratando De virar Con ese planteo Hacia una mirada Que tenga que ver Con la diversidad Como característica De la persona No hay algunos Más o menos diversos Somos todos diferentes Bueno Este es todo El material Que queríamos compartir Con ustedes Como ven Hay un montón Para que puedan abordar Desde diferentes entradas Con chicos chicos Con chicos grandes Y la verdad Es que estamos ansiosas Que nos cuenten Después En nuestro próximo encuentro Si hay algo de esto Que pudieron Aplicarlo Y cómo resultó Qué gustó Qué no Qué resultó difícil Y poder hacer un feedback Para los próximos proyectos Nosotros sabemos Que algunos de ustedes Ya van a empezar A trabajar En las próximas semanas Otros se van a retrasar Más con el inicio De clases Pero intencionalmente Comenzamos por Purim Para que empiecen Alegres Empiecen jugando Para que puedan lograr Todo lo que quieran A partir de este juego Que pueden incluirlo Ustedes ven Que el tema De las máscaras El tema De los colores Y el tema Del último juego Pueden incluirlo También Fuera de Purim Pero intencionalmente Pero intencionalmente Lo hicimos Porque creemos Que este año Por el 2020 Que tuvimos Empezar con alegría Y empezar festejando Aunque no sea En ese momento Purim Bueno Vale la pena Así que Queríamos compartirlo Con ustedes Esto fue intencional ¿Queda alguna pregunta? ¿Algún comentario Que quieran hacer? Molle, no sabemos Si escucharon bien Todos ahí Los morimos Acá estoy Silvia Al habla Escuchamos bárbaro Lamentablemente No hubo forma De conectar Nuestra cámara Pero vimos Todo perfecto Y en pantalla grande Así que Aprovechado al máximo Y el Todarraba gigante De siempre Porque siempre Podemos rescatar Algo Y adaptarlo A nuestra tarea Y eso No tiene precio El hecho de El año pasado Era reinventarse Ahora tenemos Que innovar Sobre lo que reinventamos Entonces Creo que Ahí está la cosa Y rescatar Lo positivo De todo lo que nos pasó Para seguir adelante ¿No? Así que Todarraba Todarraba A mi colalés Gracias Gracias También Gracias Chicas Después Ustedes Mandan esto Como siempre A través de Gmail Van a recibir Van a recibir El acceso A Geniali Van a recibir El powerpoint También Para poder Trabajarlo Van a recibir Un escrito Para los Morim Donde van a tener Como una especie De guía Sobre lo que Estuvimos comentando En cada una De las secciones Del juego Interactivo Ok Y el video De Yaldorón También Viene ahí Sí Van a tener Todo Igual Nosotros tenemos Mucho acercamiento Con el whatsapp Cualquier cosa Que surja Pregunta Quiera modificar Algo Etcétera Nos dicen Nos dicen Y lo vamos Trabajando Sobre la marcha Sí Como siempre Impecable Su trabajo Su dedicación Y Totalmente De acuerdo De esto De empezar Con alegría La verdad Que Bueno Es parte De la esencia De Purim Así que Toda Rabá Mi cola Le Gracias Muchas Muchas Gracias Excelente El material Muchas Gracias Miriam Vero Gracias Un placer Bueno Disfrútenlo Y después Muchas gracias Gracias a todos Por estar Hasta la próxima Nos vemos En la próxima